El costo promedio ponderado es un procedimiento que se utiliza para determinar el costo computable de las acciones en aquellos casos que el transferente ha efectuado distintas adquisiciones. En diversas oportunidades y a distintos precios. Entonces la ley del impuesto a la renta establece que yo tengo que determinar un costo promedio ponderado considerando todas las compras que ha hecho este contribuyente y cada una de estas compras las tengo que ponderar con el precio pagado en cada caso. Bueno, en realidad esta norma es una norma que viene desde el año 2010. Antes de esta norma existía una discusión sobre cómo se calculaba el costo si es que no se vendía el 100% de las acciones que tenía un mismo contribuyente. Había posiciones que decían que se sacaba un promedio simple o un promedio ponderado o inclusive también se hablaba de la posibilidad de aplicar un criterio de primeras entradas o primeras salidas dependiendo del número de acciones que uno pueda tener. De tal manera que si uno tenía 100 acciones y vendía 20 se entendía que a ese grupo de 20 se le deducía el costo de las primeras 20 acciones que fueron compradas por este contribuyente. Sin embargo a partir del 2010, y esto es una decisión legislativa, se tomó la posición de obligar a los contribuyentes a calcular el costo promedio ponderado que de cierta forma lo que hace es establecer un costo único para todas las acciones que tiene este contribuyente de tal manera que la venta que va a hacer y estas ventas que vaya haciendo poco a poco de las acciones que fue adquiriendo se les va a ir aplicando el mismo costo. De esta manera el costo se va deduciendo de una manera equitativa y no se generan diferencias entre el costo pagado por el primer grupo de acciones que pudiera haber adquirido en algún momento respecto al segundo momento de acciones que fueron adquiridas. No, en ese caso la ley establece expresamente que solamente se aplicará el procedimiento del costo promedio ponderado para aquellas acciones que conceden los mismos derechos. Si estamos hablando de acciones que tienen solamente derechos económicos o acciones tipo clase B, clase C en esos casos lo que voy a tener que hacer es separar el grupo de acciones e identificar el precio pagado por cada tipo de acción y calcularlo de manera independiente. En otras palabras, no es posible mezclar para efectos de calcular el costo promedio ponderado grupos de acciones que te conceden distintos derechos. Existen dos procedimientos en la ley del impuesto a la renta para calcular el costo promedio ponderado. Vamos a explicar ahora el procedimiento más usual que es aquel en el cual un contribuyente va a adquirir acciones en distintos momentos y a diferentes precios. Lo que la ley establece es que tienes que determinar la cantidad de acciones y el precio pagado en cada una de las operaciones de compra y cada una de estas transacciones se van sumando. De tal manera que tú sumas la cantidad de acciones en el momento 1 por el precio pagado en el momento 1 más la cantidad de acciones en el momento 2 por el precio pagado en el momento 2 y así sucesivamente. Este factor, este numerador, lo vas a dividir entre el número total de acciones que tiene la compañía a la fecha en que va a realizar una transacción de venta. El valor que resulte constituye el costo promedio ponderado de las acciones.